¡Suscríbete al canal! ...más interesantes del graderío, pues las opciones son relativamente favorables. Y déjenme que incida en eso de relativamente. Una imagen para quedarse embelesado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Venga, la acción continúa de nuevo. ¡Prefiere jugar en largo! ¡Interesante balón! ¡El pase es prometedor! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Rafael Leao! Ese balón no va a llegar a su destino. La defensa debe replegarse. ¡Menuda birria de pase! La controla y tiene espacio. ¡Ahí va el disparo! ¡Magnífico despeje del portero! ¡Lo intenta! Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. ¡Y tira puerta! ¡Gol! Es prácticamente imposible para el portero. Saber por dónde se van a llegar. Marcan el primer gol del partido. ¿Cómo de relevante puede terminar siendo esto? ¿Esto les va a dar muchas más opciones ahora? ¡Magnífico despeje del portero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡La controla Maradona! ¡Ha cometido una falta muy... ¡Ojo, se la han robado! ¡Ojo, se la han robado! ¡Desde ahí pueden llegar arriba! ¡Intenta jugar con él! ¡Pero se ha notado la falta de comunicación entre ellos! ¡Tonaldi! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Finalmente será saque de banda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sáliva! ¡Manda un pase en largo! ¡Hernández! ¡Consiguen despejar el balón! ¡Menuda birria de pase! Blind quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Se le encara bien! ¡Y se hace con el balón! ¡Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos! ¡Se han medido de cerca los dos equipos! Aunque... A nadie le asusta disparar además ¡Un marcador ajustado! ¡1 a 0! Esperemos que haya más goles para cantar en la segunda parte ¡Ya estamos en la segunda mitad! Un 1-0 Un 1-0 no inspira mucha confianza Cierto, así que me andaría con los pies de plomo Mejor empezar como si fuera 0-0 ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! Eso es, se ha posicionado muy bien ¡La controla Beckham! ¡Ojo a ese balón! ¿Llegará hasta él? ¡Va a ser que no! Kovacic Rafael Leao La domina Blin ¡Oh, la va! ¡Con Miller! La manda lejos Y no se complica La juega hacia la derecha ¡Buen balón! ¡Y op! ¡Gol! ¡Acaba de marcar! Lo ha hecho muy bien Muy bien Ha tenido que aguantar la presión de la defensa Y ha culminado con el remate ¡Perfecto! La defensa podía haberlo hecho mejor Pues bueno, puede ser El partido se reanuda Con tablas en el marcador La verdad es que las ocasiones claras, claras de verdad Suelen escasear, ¿eh? Pero por ahora las han aprovechado Maradona Maradona Decide jugar por la izquierda Tiene un disparo claro Ocasión de esperanza Corner, el segundo del partido Aventajan al contrario Que todavía no ha tirado de esquina Balón dirigido a la banda Y encuentra destinata Ahí va el disparo Parada de calidad No era un tiro fácil A veces sabes que la mejor opción Es intentarlo desde lejos Pero esta vez la ha salido mal, ¿eh? Un buen pase Y podría colarse Gabriel Magallanes ¡Ay! ¡Halan! Busca el remate ¡Gol! ¡Se cuela en la portería! Lo han vuelto a hacer Será esta la estocada definitiva Tras cualquier revés en esto del fútbol Pero vaya como la han sacado adelante Se lo ha puesto en bandeja de plata No dudó en sacar ventaja de la situación Pero es que no entiendo Por qué no se quitó ese balón de encima antes Esto es lo que se llama ir y besar el santo Impresionante, la verdad Es prácticamente la primera pelota que toca Y ya la mandó al fondo de la red Consiguen ponerse en franquicia Con un gol de diferencia ¿Y quién habrá el marcador otra vez? Pues el de siempre El de siempre Gran inyección de moral para su equipo Este es un claro ejemplo De lo que no hay que hacer Cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión Que uno quiere desaprovechar Unos instantes más Y habrá acabado el sufrimiento Pases precisos Y firmes ¡Atención con el disparo! Cada vez les pinta mejor el partido En cuanto han recuperado la posesión Han tenido la rapidez y la decisión Que hace falta para apuntar una jugada de contragolpe Han sellado prácticamente la victoria Yo creo que tienen que aumentar la intensidad La intensidad, la intensidad Esa es clave, eso es muy importante Si quieres Los decibelios Descorchar el champán Y a celebrarlo Julio, ¿qué sensaciones te quedan?